¿Cuánto es lo que nos necesita a alguien siempre? No sepa yo. Menos en cuantos. No salió, a ver adelante. Sí, jefe, pues con todo respeto, señor presidente, hemos visto que ha tenido un gran trabajo en su municipio, entonces quisiera que nos diera su nombre y cargo, y el trabajo que se viene realizando tan importante, que es grande ya ahorita, pero quisiera que debiera vos, usted nos informara. Mi nombre es presidente municipal de Tlapa, de Cuidado de la Buena Federal, y hoy vinimos de forma solidaria, nos invitaron el ciudadano gobernador, el presidente de la República, a hacer este encuentro con comunidades indígenas. Digo, nosotros como presidente de Tlapa hemos estado trabajando todos los días en pro de los indígenas, afortunadamente fui diputado local y fui presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y en algún momento estuvimos aquí en Cochapa también de forma solidaria y respaldando al gobernador del Estado, Ángel Aguirre, digo, hoy de forma solidaria volvemos a estar aquí en Cochapa, y vamos a ir trabajando todos los días con el municipio que hoy representamos en el municipio de Tlapa. Señor presidente, es muy importante porque platicamos en su ciudad como diputado de todas las necesidades que había aquí en estos municipios, y usted venía como diputado de estar en su municipio. Hoy acá es actualmente, presidente, ¿qué nos podía hablar de la obra y todo lo que falta? Bueno, en Tlapa estamos trabajando, digo, 2013 nos fue bien, afortunadamente logramos bajar recursos con MESA de la Federación a través de la CDI, digo, más de 170 obras y acciones este 2013, creo que el 2014 viene mucho mejor, tenemos proyectos importantes, el gobierno federal nos ha extendido la mano de forma muy solidaria, el gobierno del Estado por igual, digo, reconocerle al gobierno de Ángel Aguirre que ha puesto atención puntual a este municipio de Cochapa, digo, ha habido un despliegue de funcionarios que han estado atendiendo aquí a este municipio, pero también Tlapa ha sido beneficiada con el gobierno del Estado, digo, han implementado proyectos, se han implementado programas, el gobierno federal de igual manera este año nos ha estado ayudando a través de la CDI, yo creo que el 2014 va a estar mucho mejor. ¿Presidente, qué porcentaje tiene desde el municipio de Cochapa? En el municipio está más o menos, el 60% son indígenas, Tlapa también tiene las tres lenguas originales, como son los Tlapanecos, los Mixtecos, los Nahuas, y digo, de esa manera estamos trabajando con la coordinación permanente de los pueblos, creo que es algo fundamental. Aquí, pues bueno, se habló de que hicieron el comedor número 5, ¿en Tlapa qué fue? Tenemos comedores comunitarios, fuimos donde se iniciaron los comedores, digo, estuvo la maestra Rosario Robles Merlanga dando el inicio ayer a los comedores, hoy tenemos 29 comedores funcionando en los diferentes comunidades de Tlapa, digo, que en verdad están ayudando de forma muy importante a las zonas indígenas, a las zonas marginadas. Bueno, el Estado de Guerrero, digo, y particularmente el municipio de Tlapa. ¿Estos comedores nada más atienden a personas indígenas o a la población en general? No, población en general, digo, pero hablar de Tlapa es hablar también de pueblos indígenas, no podemos decir que ahí no tenemos compañeros hablantes de alguna lengua, lo decía, hay las tres lenguas originarias en Tlapa, tenemos los Tlapanecos, tenemos los Nahuas, tenemos los Nisnex, entonces eso ha venido a ayudar en estas zonas comunidades indígenas, para que de otra forma, yo le decía a la gente de Cedesol, es un primer momento, lo vemos muy bien, la gente lo está afectando bien, estuvo el Ejército, estuvo la Marina atendiendo estos comedores de inicio, hoy lo retoman las comunidades ya de forma responsable, pero yo creo que lo que, la segunda etapa también es importante, que son los proyectos productivos, el seguimiento, de que las comunidades sean autosuficientes, que puedan producir lo que ellos necesitan consumir, yo creo que es un buen paso, es un... Yo, la verdad, le sigo dando el voto de confianza al gobierno federal, Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos, y tenemos que ser respetuosos, tenemos que darle la oportunidad que gobierne, que implemente los programas, y que como hoy, con la responsabilidad que tengo como presidente municipal, tengo que hacer institucional y tengo que coadyuvar en los programas para que puedan aterrizar en beneficio de la gente más limitada del estado y por supuesto del estado. ¿Cuántos son atendidos? Más del 60% de las comunidades tienen atención a la población, digo, porque son primeramente niños, mujeres embarazadas, mujeres en la estancia, y obviamente adultos mayores. Yo creo que hay comunidades que se han atendido a todos los habitantes de forma muy puntual. ¿Algo que se agrega? Estamos a la sorda, vamos a seguir trabajando, digo, tenemos una encomienda, nos falta a nosotros como presidentes un año y meses para poder terminar nuestro periodo, nuestro encargo, y que vamos a estar trabajando hasta el último día de nuestro encargo para poder dar respuesta a la gente de forma puntual. Gracias, señor. Vamos a la hora. Gracias.